Eres un niño en una zona humilde. Durante estos años, has visto como tu comunidad, se ha comenzado a llenar de personas relacionadas al crimen organizado. Pasa el tiempo, y tus amigos te comentan, que después de todo, entrar a trabajar en el pueblo, no es tan malo, puesto que simplemente, tienes que vigilar el movimiento de los militares, y compartir esos datos. Así que decides hacerle caso a tus amigos, y enlistarte en las filas del crimen. Pasan los días, y les han informado, que un convoy militar, pronto pasará por el pueblo, y que su deber, será ubicar sus posiciones y mandarlas vía radio. Comienzan a llegar los militares al pueblo, y comienzas a compartir los datos. De repente, un militar logra verte a lo lejos, y comienza a perseguirte. Intentas esconderte en un arbusto, pero escuchas que el militar está cerca. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Preguntas. De repente, te retiran la venda de tus ojos, y logras observar, que te encuentras en un helicóptero. De repente el militar te toma por el cuello, y te susurra unas palabras. ¿Querías ser un halcón, verdad? Pues ahora, intenta volar. 4 de enero 2015. Sonora. Incidente. El halcón que no pudo volar.